Seguramente todos ustedes recordarán cuando trajimos la noticia hace poco nada más de la presentación de la Ford Ranger aquí en Ecuador llegaba en su versión Raptor y además rondaba los 100 mil dólares de precio pues ahora lastimosamente ya presenta su primer problema o falla de fábrica vamos a ver cuál es, qué riesgos puede traerte y además qué podrías hacer si presentas este problema en este vídeo vamos a verlo A pesar de que la nueva Ford Ranger 2024 fue presentado hace poco en Ecuador la pick-up americana llegó inicialmente a nuestro país en la versión Raptor en un precio que ronda los 100 mil dólares americanos pero lastimosamente no tuvo mucho tiempo en circulación para que ya registre su primera falla o problema de fábrica el reporte fue presentado por Indecopy Según la institución ya se reportan 5 unidades con este problema o falla de fábrica y los modelos o el año modelo afectada realmente son los 2023 y 2024 es decir la última versión de la Ford Ranger que está arribando nada más a nuestro continente Indecopy presentó en su informe que la falla de fábrica se encuentra en el inflador de la bolsa de aire frontal del lado del pasajero el cual podría haberse instalado con la orientación incorrecta es decir la nueva Ford Ranger 2024 tiene un inflador de bolsa de aire instalado de manera incorrecta en caso de que suceda un accidente que requiera la activación de la bolsa de aire del pasajero existe la gran posibilidad de que no se despliegue representando un riesgo latente de daño para el copiloto desafortunadamente por el momento únicamente Ford en Perú ha implementado una solución a este problema los consumidores deberán contactarse con la marca para una revisión completa y así poder subsanar este percance presentado por la marca pero aún así no deja de sorprender que un modelo que haya llegado o más bien que haya sido presentado hace pocos días nada más en Latinoamérica ya presente problemas o fallas de fábrica lo cual la verdad deja muy mal parado a ciertas marcas que han venido presentando no solamente Ford, modelos acá en nuestra región quizás con estándares de calidad no muy adecuados que lastimosamente muchas de las veces inclusive es para aumentar ganancias o también falta de control de ciertas instituciones que deberían presentar mayor rigurosidad en varios autos, marcas e inclusive productos que llegan a nuestra región ya miran ustedes en los comentarios que piensan de todo esto gracias por quedarte hasta el final de este video y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa y a detalle en www.fallas.com también nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales estamos como Fallas, estamos en todos lados además también si te gusta el tipo de contenido puedes darle like, suscribirte poner la campanita y además también dejar tu comentario ahí abajo que son muy muy importantes para nosotros además también puedes unirte por un dólar al mes y así ayudarnos en esta carrera yo como siempre soy Carlos Ruález esto como siempre es tu Fallas, mis amigos y nos vemos en un siguiente video bye ¡Suscríbete al canal!